En este video vamos a revisar una sucesión de conjuntos que nos va a ayudar a simplificar el concepto de sucesión monótona de conjuntos. Vamos a hacerlo resolviendo el siguiente ejercicio. Nos dice que consideremos el espacio medible R2 y la sigma álgebra de Borel de R2 y la sucesión de eventos a sub n más 1, n corriendo desde 1 hasta infinito, donde se define el término a sub n como los puntos x,y del plano R2, tal es que el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y es menor o igual que 2 menos n más 1 entre n más 2. Y lo que hay que hacer es encontrar el límite superior y el límite inferior de esta sucesión. O dicho de otra forma, analizar si la sucesión converge, porque pues justamente cuando quieres analizar que converge la sucesión, lo que tienes que hacer es calcular estos dos límites y comparar si son iguales. Aquí pues vamos a ver que nos sirve primero fijarnos en si hay alguna relación de contención entre los conjuntos. Y para que todo esto sea más sencillo, vamos a analizar esta definición. Aquí simplemente reescribir la definición de a sub n como esto que tenemos aquí a la derecha. Y lo que pues vamos a notar primero es que este máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y no es otra cosa más que lo que se conoce como la norma infinito en R2. Es esta cosa, es esta cosa, la norma infinito y a su vez sería la norma infinito del vector x,y pero al vector x,y le podemos restar el vector 0,0 y sigue siendo el vector x,y. Entonces todo esto máximo lo podemos escribir como la norma del vector x,y y menos el vector origen, el vector 0,0 y todo con la norma infinito. Y por supuesto pues esto tiene que seguir siendo menor o igual que 2 menos n más 1 entre n más 2. Y ya escrito de esta forma, pues este conjunto a sub n no es más que la bola con la norma infinito cerrada, centrada en el origen, porque este es el vector que se le está restando a todos dentro de la norma. Esta diferencia dentro de una norma pues es una distancia, que vendría siendo la distancia infinito, por eso la bola está utilizando la métrica infinito y aquí con este subíndice lo hacemos notar. Y está centrada en 0 y tiene como radio esto que tenemos aquí, 2 menos n más 1 entre n más 2. Y es una bola cerrada porque aquí estamos con un menor igual, si fuera un menor estricto sería una bola abierta. Ya haber escrito al término enésimo de esta sucesión, a sub n, como esta bola, va a ser muy ilustrativo para nosotros. Inclusive podemos empezar a graficar a los elementos de esta sucesión, vamos a dibujar pues un plano cartesiano que va a modelar a R2, este eje horizontal sería el eje de las x y el vertical el eje de las y, como es usual. Y pues vamos a empezar a visualizar como se ven los términos de esta sucesión, por ejemplo cuando n es igual a 1, pues nos va a quedar que va a ser los vectores en R2, tales que el máximo entre los valores absolutos de sus coordenadas, tiene que ser menor o igual que 2 menos 1 más 1 que es 2, entre 1 más 2 que es 3, entonces nos va a quedar que tiene que ser menor o igual que 2 menos 2 tercios. Entonces ese primer término de la sucesión va a ser la bola infinito cerrada, centrada en el origen y con radio 2 menos 2 tercios, que es aproximadamente 1.33. Y pues aquí ya estamos utilizando algo que pues en un tercer curso de cálculo diferencial integral CB, que pues es como se grafica una bola con esta métrica, con la métrica infinito, resulta que son cuadrados y es la métrica a la que las métricas P convergen cuando P tiende a infinito, por eso se le llama métrica infinito. Las métricas P son la generalización de la métrica euclidiana, la métrica euclidiana es el caso cuando P es igual a 2, que es cuando las bolas parecen círculos. En este caso pues esta bola cerrada va a ser todos los puntos que están dentro de este cuadrado y por qué da un cuadrado, pues tampoco es tan difícil visualizarlo, porque aquí estamos, por ejemplo, aquí sería como la altura aproximada a 1.33333 y así hasta infinito, que es 2 menos 2 tercios. Y, por ejemplo, todos los puntos que están sobre esta línea vertical, pues satisfacen que la coordenada de... que el valor absoluto de su coordenada X va a ser exactamente 1.33, y los que estén hacia la izquierda, pues va a ser menor, al menos aquí hasta el 0. Entonces todos los puntos sobre esta recta, pues van a satisfacer que... que su coordenada X sea menor o igual que 1.33 y así hasta... de aquí hasta esta otra recta. ¿Y por qué nos paramos aquí? Porque si ya nos vamos más hacia aquí abajo, aquí en el cuadrado también este tiene altura, esta línea tiene altura hacia abajo 1.33, entonces si nos vamos más hacia abajo, ahí los... la coordenada Y de esos puntos ya va a ser mayor que 1.33, igual si nos vamos más hacia arriba, la coordenada Y de esos puntos va a ser mayor, y entonces pues los... los vectores que tenemos que agarrar son los que están en este como rectángulo, y pues para hacer la analogía de por qué no nos podemos ir más hacia la izquierda, o más hacia arriba por acá, o hacia abajo por acá, pues es parecido, ¿no? Entonces no es difícil visualizar que... que efectivamente este conjunto, pues es un cuadrado. Y de manera similar, pues el conjunto A2 va a ser la bola infinito cerrada, centrada en el origen, y con radio 2 menos 3 cuartos, porque ahora sería 2 más 1 entre 2 más 2. 2 menos 3 cuartos es más o menos... bueno, no es más o menos, es exactamente 1.25, entonces si este punto azul estaba en 1.33, pues va a estar un poquito hacia la izquierda, y similarmente, el tercer término de esta sucesión, A3, va a ser igual, bola cerrada, con métrica infinito, centrada en el origen, pero con radio 2 menos 4 quintos. 2 menos 4 quintos es 1.2, entonces está todavía más hacia la izquierda, de esta roja, que tenía radio 1.25. Y si así seguimos graficando, cada vez van a estar más cercanos los cuadraditos, y se van a ir acercando, pues como que visualmente, a lo que pasaría con este radio si n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, pues esta cantidad se va a 1, y entonces nos quedaría 2 menos 1, entonces como que se van acercando a la bola igual cerrada, centrada en el origen, con la métrica infinito, pero con radio 2 menos 1, que vendría siendo radio 1. Visualmente eso es lo que parece que se va a dar, que las bolas van a converger a esta bola de aquí, a la bola moradita. Y pues, en este caso, justificarlo es relativamente sencillo, porque ya el dibujo nos está indicando, me regreso otra vez al dibujo, que estas bolas van haciéndose cada vez más pequeñas, y no solo eso, que por ejemplo la verde está totalmente contenida en la roja, y la roja está totalmente contenida en la azul, entonces esto como que el dibujo nos ayuda a visualizar que esta es una sucesión de conjuntos que son decrecientes, en el sentido de contención. Entonces la clave para justificar que esta sucesión sí converge a algo, pues va a ser justificar que el término a sub n más 1 va a estar contenido en el término a sub n, o sea, el posterior va a estar contenido en el anterior, y esto para cualquier número natural n. Entonces aquí usamos el hecho de que son bolas, y para que estas bolas que están centradas en el mismo punto, estén contenidas de esta forma, pues lo que tiene que suceder es que el radio de esta bola sea menor o igual que el radio de esta bola. Es decir, que el radio de la bola con el índice n más 1, que es 2 menos n más 1 más 1 entre n más 1 más 2, tendría que ser menor o igual que 2 menos n más 1 entre n más 2, que es el radio de esta bola de acá. En esta desigualdad, pues ya podemos hacer álgebra, lo primero es pues restar este 2 en ambos lados de la desigualdad, y entonces obtendríamos que n más 1, bueno, que esto es cierto si solo sí, n más 1 entre n más 2 negativo, es mayor o igual que n más 2 entre n más 3 negativo, bueno, aquí simplemente realizamos estas sumas y nos queda esto de aquí, y esto ocurre si solo sí multiplicando por 1 menos 1 toda la desigualdad, o ambos lados de la desigualdad, más correctamente hablando, entonces esto ocurre si solo sí, n más 1 entre n más 2, ahora es menor o igual porque se invierte, que n más 2 entre n más 3, y aquí podemos multiplicar ambos lados de la desigualdad por un n más 2 y por un n más 3, y obtenemos que esta desigualdad es equivalente a que n más 1 por n más 3 tiene que ser menor o igual que n más 2 al cuadrado, o si es más claro para ti, pues puedes verlo como que este que está dividiendo pasa multiplicando para acá y este pasa multiplicando para acá. Y pues desarrollando esta multiplicación de polinomios y este en binomio al cuadrado, pues obtenemos que esta desigualdad es equivalente a que n cuadrada más 4n más 3 sea menor o igual que n cuadrada más 4n más 4. Y aquí podemos restar el n cuadrada a ambos lados, podemos restar el 4n a ambos lados, y entonces obtenemos que toda esta desigualdad de los radios de las bolas es equivalente, porque ha habido puro cis o los cis, a que 3 sea menor o igual que 4, que por supuesto es algo que es cierto. Entonces, si esto es cierto, pues por todos los cis o los cis, esto de aquí también va a ser cierto, y por lo tanto esta contención va a ser cierta. Otra manera de justificar que esta contención se satisface, hubiera sido, por ejemplo, definir una función, llamémosla f, que vaya de los reales positivos a r, por ejemplo, y que esté dada por una expresión que se parezca a la de este radio, porque f de x sea 2 menos x más 1 entre x más 2. Y si la definimos con el codominio de este estilo, pues esta función va a ser continua, y más aún va a ser diferenciable. Entonces podemos calcular la derivada de esa función, y es pues muy sencillo, primero va a ser pues la suma de las derivadas de estas dos cosas que se están restando, la primera va a ser 0, porque es una constante, y la segunda va a ser la derivada de esto por el menos que va a salir como constante multiplicando, entonces va a ser ese menos por la derivada de este consciente, que simplemente pues es lo de abajo al cuadrado, sería x más 2 al cuadrado, y luego en el numerador tendríamos la derivada de lo de arriba, que en este caso es la derivada de x más 1, que es 1, multiplicada por lo de abajo, que es x más 2, menos la derivada de lo de abajo, que vuelve a ser 1, por el numerador de la fracción original, que era x más 1, y aquí ya metiendo este menos, bueno los 1 se están multiplicando, podemos ignorarlos, y simplemente entonces tendríamos x más 2, y metiendo este menos a esta suma, pues tendríamos menos x y menos 1, entonces el x que está aquí, con este x que va a quedar restado se van a cancelar, y aquí nos va a quedar 2 menos 1, que es 1, entonces simplemente nos va a quedar que esta derivada es, menos 1 entre x más 2 al cuadrado, y por supuesto pues x más 2 al cuadrado, siempre es positivo, 1 entre x más 2 al cuadrado siempre es positivo, y por el menos, pues esta derivada siempre va a ser negativa, siempre va a ser menor que 0, lo que implica que esta función es decreciente, de hecho aquí tenemos la gráfica de más o menos, como es la curva de esa función, restringida a los reales positivos, es algo de este estilo, pues si es decreciente, de hecho decrece de manera un poco lenta, pero no importa eso, el punto es que como la función es decreciente, entonces en particular, nosotros podemos elegir un número natural arbitrario, entonces podemos decir que para todo n natural, pues se satisface que n es menor estrictamente que n más 1, y entonces como la función es decreciente, f de n tiene que ser mayor o igual que f de n más 1, porque como esta es más grande, la función evaluada en este que está más hacia la derecha, va a ser pues a un valor más pequeño, y pues justamente estas cantidades, f de n y f de n más 1, pues son estas que obtuvimos aquí, entonces esta sería otra forma, analizando esta función, de justificar que esos radios satisfacen esta desigualdad de aquí, y por lo tanto, esta contención va a ser cierta, entonces de una u otra forma, lo importante era concluir que esta bola con este radio, que corresponde al término n más 1 de la sucesión, está contenida en la bola con este radio, que corresponde al término n de la sucesión, y entonces tenemos una sucesión decreciente, y las sucesiones decrecientes, siempre decrecen a su intersección, entonces la sucesión de los a sub n va a decrecer, a la intersección desde n igual a 1 hasta infinito, de los a sub n, y pues al analizar esta intersección, ya obtendríamos el límite de la sucesión, esta intersección, pues va a ser esta intersección de bolas cerradas, que están todas centradas en el mismo centro, medidas con la misma métrica, y pues eso nos va a dar una intersección de bolas, lo único que podría cambiar, es que la bola nos diera por ejemplo una bola abierta, pero en este caso no va a suceder, porque estamos intersectando bolas cerradas, que topológicamente son conjuntos cerrados, y la intersección arbitraria de conjuntos cerrados y cerrados, entonces sabemos que esta intersección, nos tiene que dar una bola, que de hecho nos va a dar la bola, cuyo radio sea el ínfimo de los radios, todo esto porque son bolas, que están centradas en el mismo centro, y como esta sucesión de números reales, 2 menos n más 1 entre n más 2, converge a 1, y es una sucesión que por el mismo análisis que hicimos, también es una sucesión que como números reales van decreciendo, pues convergen al ínfimo, y entonces esta sucesión no es difícil ver que el límite es 1, entonces por todo esto que acabo de explicar, esta intersección de estas bolas, nos va a dar la bola cerrada, con la métrica infinito naturalmente, centrada igual en 0, pero con el radio 1, porque el 1 es el ínfimo de esta sucesión de números reales, eso es pues eso que acabo de utilizar, lo de que bolas centradas en el mismo centro, y con la misma métrica, convergen a una bola con el radio, que sea el ínfimo de los radios, siempre y cuando pues los radios también serán una sucesión decreciente, sería más como un problema de cálculo, y si no pues es muy fácil también verificar directamente que esta igualdad es cierta, por una doble contención, tampoco es el fin del mundo, pero el punto era darse cuenta de esto, y pues naturalmente, si la sucesión decrece a este conjunto, pues automáticamente este conjunto va a ser tanto el límite superior, como el límite inferior de la sucesión, que sería la respuesta que nos pedía el ejercicio, el límite superior y el límite inferior son iguales, y son ambos iguales a esta bola de aquí, ahora ya antes de cerrar este video, que ya está quedando un poco más largo de lo que esperaba, un par de observaciones, la primera es que se puede probar directamente, por supuesto, que el límite inferior y el límite superior, o sea, por definición directa de lo que son estos dos límites, son los dos iguales a esta bola, y por lo tanto son iguales si la sucesión converge a esta bola, o sea, nosotros utilizamos como el recurso alternativo de ver si era una sucesión monótona o no, y vimos que si lo era, si nos hubiera dado una sucesión que no hubiera sido monótona, hubiéramos tenido que hacer este análisis por separado, y ya ver si daban iguales, o si daban diferentes, porque si daban diferentes tendríamos una sucesión divergente de conjuntos, en este caso, pues como la sucesión era monótona, automáticamente convergía, y pues automáticamente estos límites eran iguales, pero repito, también se pudo haber probado directamente, que los dos dan también esta bola, ¿no? por la definición de lo que es el límite superior, y por la definición de lo que es el límite inferior. Y la otra es que si definimos ahora otra sucesión de b sub n, digamos, como el complemento de a sub n, que bajo este contexto sería r2 menos esta bola, y ya de manera más explícita, serían los vectores en r2, tales que el máximo del valor absoluto de sus coordenadas, de los valores absolutos de sus coordenadas, sea mayor estricto que 2 menos n más 1 entre n más 2, pues obtenemos una sucesión, que ahora sería creciente, y que crecería al complemento del límite de esta sucesión original de los a sub n, que era decreciente. O sea, ese resultado de que si tienes una sucesión monótona decreciente, la de sus complementos se hace monótona creciente y convergen al complemento, no es difícil de ver, pero pues por supuesto sería material de otro video. Pero bueno, esto lo hago nada más para ejemplificar, que ya si tú quieres verlo como ejercicio, podrías trabajar directamente con esta sucesión, y obtener un ejemplo explícito de una sucesión que sea creciente, porque nosotros pues vimos uno de una sucesión que fuera decreciente. Y ya sabes a qué resultado tienes que llegar, tienes que llegar a que convergen a este conjunto. Ya sea que lo quieras ver como contenciones, o que lo quieras ver igual calculando tanto el límite inferior como el límite superior. Pero bueno, habiendo ya dicho esto, a mí no me queda nada más que darte muchísimas gracias por haber soportado ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias!